Así es, muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros, por supuesto, aquí en las noticias y continúa lloviendo en diferentes puntos del área metropolitana, así que a manejar con mucha precaución y continúa la lluvia, pues bueno, la temperatura también muy baja, marcando solamente los 5 grados centígrados, tenemos vientos provenientes del noreste en los 5 kilómetros por hora, la humedad se mantiene muy elevada en el 95% y la presión marcando hasta los 1025 milibares, espera que para el día de mañana nuestro cielo comience a despejarse y tendremos, pues bueno, un incremento en la temperatura alcanzando por la tarde hasta los 17 grados centígrados, estas mismas condiciones predominan para el día lunes iniciando nuestra semana laboral mínima de 8 y máxima de los 18 grados centígrados, a partir del martes nuevamente se registran las lluvias y las bajas temperaturas por la noche, los 6 grados máxima de los 12 grados centígrados, estas mismas condiciones estarán presentes para el día miércoles, ya para jueves y viernes, pues bueno, disminuye la probabilidad de lluvia y la temperatura estará entre los 6 grados por la mañana, máximas alrededor de los 10, 12 grados, máxima solamente hasta los 14 grados centígrados. En la imagen de satélite le presento lo que sucede en el país, tenemos el frente frío número 26, que bueno, se espera que para el día de mañana este frente frío comience a debilitarse sobre el Golfo de México, dejando, pues bueno, para el día de mañana un cielo soleado y un incremento en la temperatura. Si usted piensa viajar a los Estados Unidos, pues bueno, tenemos bajas temperaturas y la probabilidad de lluvia está muy presente sobre Dallas, menos un grado y máxima de 3 grados, solamente Macalén también en 2 grados como mínima y máxima entre los 8 grados para el día de mañana. Mientras tanto, la Ciudad de México para el día de mañana, pues bueno, deja de llover, un cielo soleado y despejado, mínima de 7 y máxima de 20 grados centígrados. La salida del sol el día de mañana será, pues bueno, a las 7 de la mañana con 27 minutos, supuesta a las 18 horas con 9 minutos, lo que nos dará un total de horas luz de 10 horas con 42 minutos. La siguiente fase lunar dará inicio el 13 de enero a las 3 de la mañana con 46 minutos a cuarto menguante. Quédese con nosotros aquí en las noticias.